¿Qué tal fanáticas y fanáticos de los barcos? Y sobre todo de las waifus. La historia nunca cambiará, pero nos deja un gran legado para poder seguir contando grandes aventuras. El día de hoy tenemos una nueva facción, y con él un nuevo personaje. Así que con mucho gusto presentamos a... ¡Sherfield! Fue el segundo buque de la Marina Real Británica en llevar el apelativo de Sherfield. Por la ciudad de Sherfield, en Yorkshire. Era un destructor tipo 42, con misiles guiados SeaDirt. Fue construido en 1970, el 15 de enero. Fue la cabeza de la serie de este tipo de buque, y su construcción fue simultánea a su gemelo, el destructor argentino Hércules, de la Armada Argentina. El barco formó parte de las fuerzas de tareas preparada para asistir en las guerras de las Malvinas. Fue alcanzado por un misil antibuque de la Armada Argentina el 4 de mayo de 1982. Días más tarde, se hundió en el Océano Atlántico, al sureste de las Islas Malvinas. El 19 de mayo de 1982, cuando era revolcado hacia el Reino Unido, con graves daños por el incendio provocado por bombas. La historia tras hundimiento tiene dos versiones, la del Reino Unido y de Argentina. 1. El Reino Unido nos cuenta que tras despegar a las 8.45, un gran avión se aproximó a su objetivo volando muy cerca de la superficie del mar. Se acercó a su objetivo, subieron a una cola de 40 metros para adquirir su objetivo en radares y así programar los misiles. Tras un intento fallido y adiándose aún a 50 kilómetros del objetivo, los pilotos vuelven a ascender y arman los proyectiles. Abrieron fuego y viraron hacia la costa argentina, haciendo creer a los ingleses que su amenaza desaparecía. El impacto produjo un boquete en estribor, aunque el misil no estalló, su combustible produjo un incendio que lo dejó fuera de servicio. Mientras que la versión argentina nos dice que fue hundido por un submarino, que luego de interceptar al viejo y lento crucero, el submarino se conectó vía satélite y recibe la orden de hundir la nave. El primer impacto da en la popa y en el segundo le da en la prueba donde está la sala de máquinas. En total, cuentan que se lanzaron dos torpedos MK-8. Al final terminó hundiéndose porque este carecía de sistemas de detección antisubmarinos. Bueno, sin duda hay muchas especulaciones de lo que va siendo el hundimiento de este gran navío como es el Shetfield. Tan misterioso como la waifu en sí, de por qué no usa panties. Bueno, tal vez tendremos que preguntarles a los británicos o a los argentinos, porque estoy más que seguro que también tendrán dos versiones sobre este misterioso secreto. Hola Shetfield y Shetfield, qué bonita que es, qué bonita que es, pero más bonitos son sus fotos, sus skins y sobre todo sus fanarts. Así que aquí te muestro lo mejorcito que encontré en internet. Bueno, si te dieron ganas de tener a tu propia Shieldfield, no te preocupes. Ves, está disponible en el apartado de Like con un tiempo de construcción de 1 hora con 25. Pero si te encuentras en lo que va siendo en el evento de Winter Crown, va a estar también disponible por tiempo limitado durante el evento. Si ya la tienes o la quieres tener, pero aún no sabes lo que hacen sus skills, no te preocupes. Aquí te digo con mucha atención lo que hacen estos hermosos skills. ¡Suscríbete al canal! Damas y caballeros, esto ha sido la gran historia de Shetfield y seguimos con lo que va siendo las historias de la gran Royal Navy. Pero aún no termina, así que vamos por buen camino. Yo he sido Neo y nos vemos en un próximo videazo. Adiós. 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 Adiós.